¿Qué es? Ay, qué padre. ¿Y tú qué cantas tan bonito tienes que ir? Yo voy a ir. Tú también cantas muy bonito, sobre todo la Guadalupe. Sobre todo, y en aquella época, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Por favor, ya me están descongelando para cantar la... Es que es que... Estoy como para ir a estar descongelando, exacto. Es que... Oye, no, es que a mí no me... Nadie me perdona nada. Ay, mi amor. Pero te voy a dar un consejo. No vuelvo. No quieras que te lo perdonen. Los cantantes, los odio, tienen una disciplina. Salud. Es imposible. Nada más pedí un tequila y nadie me lo va a dar. Pero vas a verme cantar ahora, el 29... El 20... No, el 27 de febrero, con canciones de mi padre, en el Lunario. ¡Wow! Mi hermano José, que ya llevamos como 5 o 6 conciertos, se llama Noche No Te Vayas. Y pues mi hermano sí me puso a cantar. Sí, muñeca. ¿El 27 de febrero? Moncita González. El 27 de febrero. Hay que irte a ver. No, sí, sí, voy a ir. Te espero, hermosa. Oye, ya me contaron que tú y tu hermano, y que está increíble. Y que cantamos bien bonitos. Es un homenaje a tu padre. Un homenaje a mi papá. Qué belleza, ¿eh? Entonces no tenemos que pagar derechos autorales. ¡Eso es lo más bonito! 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 ¡Canta a mi hija! ¡Preciosas! ¿Qué edad tienes? Sí, es verdad que tú conoces a mi hija, pero mi hija está empezando, está todavía, tiene 16 años, y está empezando con nosotros. ¡Qué bello! ¡Pero qué estudió canto! Dicen que te lo... ¿Escuchaste cómo cantó el triste? ¿Cantaste? No, es que... La barca. La barca. Perdóname, mi hija canta la barca, como tú. Y de hecho, hasta te googleamos y te escuchamos. ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué lindo! ¡Qué talentosa! ¡Qué talentosa! ¡Qué talentosa! ¡Ay, qué lindo! Dicen que lo que no se hereda se hurta. No, imagínate hace 50 años de escribirlo. Al mayor le iba a decir, ¿y cómo es que saliste tan talentosa? Es que tiene la belleza de la mamá y el talento de su papá. ¡Ay, el papá es guapo! ¡Y Rubén! ¡Sí, pero la mamá es tan candidato! ¡Es talentosa, los dos! ¡Amparo Rubín! ¡Es su tía! ¡Es su tía, claro! ¡Mi amor, tú lo tres de hace años! Sí, Amparo justo murió este año. A principios de este año. No me digas, ya estaba grande, ¿verdad? No, no estaba grande. Es que empezó a tener problemas ya y ya no estaba lúcida. Entonces, tuvo ya varias complicaciones, pero ya se fue más tranquila. ¿Pero de qué edad mía? Pues como unos 60 y algo. ¡Ah, súper joven! Muy, muy joven. Pensaba que era mayor porque yo me acuerdo de Amparo Rubén muchísimo por mi padre. Ella hizo muchísimas canciones de este tío. ¡Claro! ¿Pero por qué es tu tía? Es hermana del papá de mi papá. Sí, de su papá. De Rubín, de Eric. Hermana del papá. Es tu tía segunda. De mi tía abuela. Exacto, exacto, exacto. Por eso la música la tiene. Sí. Igual que tú, muñeca. Igual que yo. Igual que tú y también. Pero, por favor, que nunca te perdonen lo de la Guadalupe. ¡Ay, no! No me lo perdonen. Pero ya eres un ícono. ¡Eres un ícono! ¡Eres un ícono! ¡Sí, sí eres un ícono! ¡Claro que ya se los perdonan! Pero además, no, es precioso. Es precioso, es precioso. Oye, no me lo perdonan lo de la Guadalupe. No me lo perdonan lo de la Guadalupe. No me lo perdonan lo de la Guadalupe. Es cierto. Y mis hijos estarían diciendo, no es cierto, mamá. Que mis hijos, sí, cuando lo pasaron, no te juro, era para ellos súper vergonzoso. Sí está horrible. ¡Ay, ya no! ¡No está horrible! ¡Ay, no! No hay que divertirse de los errores. Estuvo divertido. Es lo más divertido. Es lo más divertido. Sí, pero no te gustaría que si tu mamá canta bien, ¿por qué? En un programa, pues porque a veces uno la caga. Gracias. ¡Voceta! ¡No somos seres humanos! ¡Ya lo han dicho! ¡Ya lo han dicho! A veces uno la caga. ¡Pero está padre, muñeca! Mira, porque ya te vuelves ícono, te vuelves recordable, te vuelves meme. Yo tengo un meme de la pandemia que nunca imaginé que en mi vida iba a salir el campren, campren, en camiseta de ocho años con agua, o sea, la cosa más popular del mundo, pero se volvió un ícono y la gente todavía me sigue viendo y me recuerda. Eso se abraza con cariño y uno sigue creciendo y todo. ¿Tú crees que a mí me van a perdonar lo de Doña Silvia Pinal? ¡Ah, no! ¡Tampoco! ¿Cómo te quiero? Les voy a decir tiempo en la primera en perdonármelo. Doña Silvia Pinal. Claro que sí, porque le hablé y le dije, pues perdón. No, mi hijo, por favor. O sea, por favor. No lo hiciste intencional. No, pues no. Bueno, y tu maldita lisiada que todos así te adoramos con la maldita lisiada. No, hija. Me piden videos de eso y para ti. Claro. Me piden videos y que los cacheté y todos. Dime, dime. Y que los cacheté. Dime, maldita lisiada. Y decir, claro. Vamos a darles de verdad. Sí, claro. No vayamos a echar a perder a esta jovencita. No, no, no. Nunca. Nunca. No más tantito. No más tantito. Qué educada está, es que eso sí que... Son niñas muy lindas. Es una princesa. Bueno, ¿tienen de dónde? ¿Tienen de dónde? Tienen de dónde. ¿Cómo están, por cierto? Muy bien. Mi papá ahorita en teatro ya va terminando. Se va a ir de gira con Jesucristo. Mi mamá trabajando, como siempre. Y mi hermana ya actuando. Acaba de terminar novela y ya va a empezar también un par de proyectos más. Ahora, tú actúas también. Sí, pero... Pero lo que más te gusta es la música. Es cantar. Sí, prefiero mil veces eso, porque es una carrera muy demandante. Entonces prefiero que mi enfoque esté 100% en eso. Es que si no es muy complicado. Sí, es complicado.